Se le conoce como gato montés de patas negras, capaz de viajar más de 30 kilómetros durante sus cacerías con un éxito del 60% de sus presas. El porcentaje más alto entre cualquier otro felino salvaje y mucho más que el de los leones. Hablamos de Félix Migrites. Tiene aspecto de gato doméstico pero es el más letal en el mundo de esta familia. Y si te gustaría saber más sobre este pequeño felino, quédate hasta el final del video. Bienvenidos a Vida de Gatitos. Este singular gato habita en las zonas áridas de África y Asia. Tiene pequeñas manchas o rayas negras y pelos claros que lo hacen capaz de camuflarse entre los arbustos secos de los desiertos, particularmente por las noches. Resulta difícil imaginar que un animal de apariencia tan inofensiva pueda ser tan letal, incluso matando a más de 10 animales pequeños por cacería. Además, puede dar saltos de más de un metro para atrapar aves y los adultos pueden medir entre 36 y 52 centímetros pesando entre 1 y 3 kilogramos. Este felino solo se le puede encontrar en Namibia, Botsuana y Sudáfrica. Que sea el felino más letal del mundo no quiere decir que mate todo lo que se encuentra. Según datos de la Sociedad Internacional de Gatos en Peligro de Extinción de Canadá, las víctimas preferidas del gato de patas negras son las siguientes tres. Si el gato de patas negras cruza su camino con una hiena, un chacal o aves de caza de gran tamaño, es muy probable que el felino más letal del mundo sea cazado. Además de ser el felino con la mayor tasa de éxito al cazar, el gato de patas negras tiene otras cualidades que lo distinguen al momento de apresar. De acuerdo con la ISEC, el gato de patas negras caza a una presa vertebrada cada 50 minutos. ¡Una locura! Este felino acumula en promedio entre 10 y 14 presas por noche. Un dato que tienes que saber es que lamentablemente este animal se encuentra en peligro de extinción. Según la Clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su estado es vulnerable. Es decir, se trata de una categoría para especies con una importante reducción de su población. El principal problema que se tiene para intentar cuantificar los ejemplares que quedan es que son animales nocturnos y solitarios que aprovechan su pequeño tamaño para camuflarse. Sus principales amenazas son el veneno y las trampas que se ponen para otros depredadores, así como la pérdida de su hábitat natural por la culpa del cambio climático y la deforestación. Y tú, ¿qué opinas sobre ese adorable pirulital felino? Cuéntame en los comentarios qué harías y te toparás a ese pequeño gatito. ¿Lo apapacharías? ¿O quizás no? Cuéntame aquí en los comentarios que me encantará leerte. Y muchas gracias gatunos por haber visto este video. Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like y suscribirte a este canal. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.